Muy buenas, ¿qué tal? Hace mucho tiempo que no estoy por aquí y en general, que bueno, no os cuento cositas y bueno, simplemente quería aclarar un poquitito la situación. Como ya sabréis por el título, voy a reactivar el canal de YouTube y va a haber contenido diario. Y bueno, os voy a poner un poquitito en contexto sobre todo el tema este, ¿vale? Para los que seáis nuevos, en general, los que llevéis toda la vida aquí, os pongo en situación simplemente. Ya sabéis que yo tengo una relación de amor-odio con YouTube. La parte de odio es porque YouTube es una mierda. Y sé que lo estoy diciendo en YouTube, pero bueno, es una plataforma que te trata como le da la gana, que no te monetiza bien los vídeos, que no aprecia el esfuerzo. Ellos te colocan en un orden de prioridad que les da la gana según X criterios internos que no se conocen. Aparte de eso, me borraron mi anterior escala de YouTube sin motivo ninguno. Era un canal con unos 25.000 suscriptores, 400 vídeos al cual le había dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo. Y a la mierda, porque sí, porque bueno, YouTube staff, en fin, también han actualizado su política recientemente sobre canales que ellos no consideran comercialmente rentables. Creo que era algo así. Y ahora se puede encargar cualquier canal cuando les dé la gana y cómo les dé la gana. Así que, maravilloso. YouTube en su línea, supongo. En fin, no quiero entrar en detalles con eso porque ya sabéis de qué va la cosa. Y la relación, la parte de la relación agradable es que, bueno, la comunidad aquí siempre ha sido impresionante. Hay gente que se ve todos los vídeos, todos los días, con muchísimo apoyo. Tanto suscribiéndose como dándole like, dejando un comentario agradable, diciéndome por todo tipo de redes que les gusta mucho el contenido. Y por eso siempre ha sido un tema que me ha rondado mucho la cabeza y que nunca he querido dejar de lado por completo. Porque, bueno, al fin y al cabo, aunque a mí no me rente económicamente, pues merece la pena hacer eso. O sea, merecía la pena en cierta parte por esa gente, ¿no? Pero ha llegado un punto en el que Twitch me consume tantísimo tiempo y todo lo que implica Twitch, aparte de las 8 horas de directo diaria, que es que simplemente no es viable. Vale, entonces, yo hago mis 8 horas, como digo, y después de eso incluso muchas veces tengo que gestionar otras cosillas. No me quejo, ¿eh? Me encanta mi trabajo, de verdad. Pero el día tiene una cantidad de horas y no se puede más. Entonces, no podía llevar lo mismo tiempo. Y hay un problema que tengo normalmente, que es que cuando yo subo un vídeo a YouTube, a veces son directos resubidos de Twitch, y hay un contenido que se nota que es reciclado, las miniaturas no están cuidadas. En general, pues, es como dejar el canal vídeo abandonado, pero sin dejarlo abandonado, simplemente para que la gente pueda ver los mismos vídeos que puede ver en Twitch. Total, yo que sé que la situación no me gustaba mucho, ¿vale? Hay un problema también con respecto a contratar a un editor, porque, bueno, si el canal no genera dinero, invertir en una persona que te edite esos vídeos es inviable porque es donde saca el dinero para conseguir, pues, pagar a esa persona que está invirtiendo su tiempo y que está realizando un trabajo. Al fin y al cabo es lógico, ¿sabes? Ellos tienen que cobrar, es un trabajo como cualquier otro, meritorio en su sentido. Total, ha ido pasando el tiempo, y la solución que tenemos en mente de momento, digo, tenemos, porque trabajaré con otra persona que muchos de vosotros, 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 ya hablo como él y todo, que muchos de vosotros conoceréis, se llama Oferral, estuvimos juntos en Movistar Riders, llevamos conociendo la vida misma, y básicamente me está ayudando a... Bueno, vamos a colaborar juntos, no quiero decir que me está ayudando porque lo vamos a llevar juntos del proyecto, el tema de YouTube. La idea sería, pues, en principio, hacer vídeos diarios, ¿vale? Podéis esperar que esto empiece... O sea, este mes va a haber un montón de pruebas. O sea, a partir de... Quizá no hoy, pero mañana probablemente ya haya un par de vídeos. El día siguiente, pues, intentaremos que haya otro vídeo. La cuestión es la regularidad. O sea, va a empezar a haber movimiento otra vez en YouTube. De lo que esté haciendo normalmente en Twitch o en general. O sea, ahora esto tiene Runterra, dentro de poco de TFT, de nuevo, o lo que sea que esté ocurriendo, ¿vale? Pero para diciembre sí que sé seguro que estará todo en marcha. O sea, él ha montado un sistema súper, súper chulo para el que a mí me resulte súper cómodo, por ejemplo, pasarle contenido de Twitch y que él pueda, pues, aprovechar ese contenido y subirlo. Aparte de eso, sé que suena igual de perro, ¿no? Porque dices, bueno, ¿para qué estás con otra persona si lo que vais a hacer en esencia es resubir contenido? Pues, él me va a ayudar con el tema de miniatura. Entre los dos gestionaremos también el tema de responder a la comunidad. Por otro lado, cuando hay algo más sistematizado y mucho mejor montado, a mí me resulta mucho menos, me lleva mucho menos compromiso y tiempo por mi parte grabar, yo que sé, una guía en 20-30 minutos a la semana o dos guías o un par de temas interesantes que, no sé, los que sean, no los tengo claros aún, de TFT, mi movimiento, ¿vale? Por ejemplo, esa semana se puede hacer un vídeo de una composición meta de TFT y luego una sección de preguntas y respuestas o yo que sé, cualquier tema que sea un poco más interactivo con la comunidad, aparte de los directos resubidos diarios, pero insisto en el hecho de que al haber otra persona colaborando conmigo, pues sería mucho más sencillo montar todo esto. Entonces, muy buenas noticias porque para mí es un alivio poder seguir con el tema de YouTube ya que sé que muchos de vosotros solo me podéis ver por aquí y que haya una solución por fin. O sea, de verdad, no sabéis el peso que me quito de encima porque no quería abandonar la plataforma pero es que no veía la salida. Por supuesto, esto va a ser remunerado para Oferral, ¿vale? Eso no es algo que no es algo que yo le vaya a exigir hacer gratis, ¿vale? Nosotros tenemos nuestro acuerdo y entonces, bueno, pues ese va a ser el planteamiento. Así que dentro de poco habrá más actividad en YouTube. Estoy muy contento de que esto vaya a ponerse en marcha. Va a ser un proyecto que iniciemos desde cero, ¿vale? Es decir, va a haber muchísimo que mejorar, empezaremos con cositas básicas, pues yo qué sé, tonterías como meter un outro al final del vídeo, ¿no? Quizá una intro, quizá a veces hagamos una prueba X, quizá a veces otra, no sé cuánto. O sea, que va a haber bastantes cambios. Entonces, en la mayoría de los vídeos también os dejaremos un... lo diré, un formulario debajo en la descripción que vosotros podéis rellenar con sugerencias y cositas que os gustaría ver, que no os gustaría ver, que por supuesto intentaremos tener en cuenta en la medida de lo posible. Así que nada, el canal vuelve a estar activo y va a estar muy, muy activo. Incluso hemos llegado a echar cuenta y que si este sistema acaba funcionando, pues probablemente se puedan llegar a sacar dos vídeos al día incluso. Que sí, que es contenido resubido, pero probablemente seleccionando las partes de lo que sea, que no haya problemas con el tema de silenciar parte del vídeo por la música, yo qué sé, en general que os va a llegar el contenido, ¿no? Así que nada, muchas gracias por ver este toctón de charla y espero que os divirtáis viendo el contenido próximamente. Nos vemos, chavales, y muchísimas gracias por seguir por aquí. Hasta luego.